Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luz en el mar La garganta que ansío mojar Que temo abocar Te amo Igual Este senso de abrazad Oh, dices tú Mi tesoro Hasta cobrarlo Tú el ser Tú el ser Tú el ser Te amo Te amo Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu cielo El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Te amo Te amo E este cielo Nos levanta a dar Por que sesto Mi tesoro Me basta cobrar O que tu nio será O que tu nio será Gracias por ver el video.